Bueno y así bienvenidos a nuestro siguiente vídeo y ahora mire, sigue cada vez más pequeñito, una piedra más grande quizás, no ya sí se quedó pero es de tener otra por si las moscas, vaya, ahí está el corte, vaya, se le cortaron y ahorita el, ¿quién va a ir? ¿Usted va a ir? Sí, así en ese orden van a ir, quítenle la piedrita chiquita que no de nada sirve, vaya, quiten esas otras porque peligra, vaya, entonces comienza Nelson, ahorita se agarra Nelson, ¿Quién tiene la tijera? Yo, vaya, vaya, así que no tiene que doblarla, tiene que ir recto, de aquí, ve, esta, la rodilla, vaya, y sigue, Claudia, el concurso de baile, Las mujeres lo bailan bien, no, es que no es baile, lo mueven bien, lo agarra bien, lo alcanza, bien, no creo, si es larga, vaya, el diente no le llega, vaya, Pasan todos y viene el corte, sigue Daisy, y viene el corte, sigue Daisy, pues sí, ahí está Daisy, ya ven, esto es que va cortita, decían que querían más larga, No, ahorita no va cortito, no, cortito, cortito ya se queda en el bordo, vaya, no le cuesta, ve, no, es que como ya, ya tiene elástico, vaya, sigue emeralda, esa bicha es larga, Tiene que bajar todo, muy tocada, ve, jálelo, jále la emeralda, sí, con los dientes, no, pues ahí como está presionada, vaya, sigue Hidalia, sigue Hidalia, sigue Hidalia, ahí viene corte, Hidalia, sigue Hidalia, sigue Hidalia, Hidalia es la última, Hidalia, Hidalia para todos, Sí, cuidado con la frente, usted es muy buena para todos, ya nos ha demostrado Hidalia, agarra y vaya, viene corte, Llega corte y viene el siguiente Ahorita se va poniendo más caliente Más caliente Más frío Por eso, es como, eso es para, mire pues, que esa dinámica es para estiramiento de nervios, ahí está el segundo corte, y pónganlo pues, sigue, y sigue Nelson, dos cortes, sigue Nelson, Tenga la tijera, vaya, sigue Nelson, mire como va Nelson, así como va Nelson, miren como va Nelson, con las manos, miren, miren como lleva las manos Nelson, así tienen que ir, Para algún mal aire, no, no se me, vaya, sigue Claudia, miren como lleva las manos Nelson, Puede, por ir a en este estilo, no logra meter las manos, me apaso las manos, Miren, miren, se muere la piel, yo tengo mamá nudo todavía por eso, dale Claudia, dale, dale, El cartón le ayuda a reír diferente, sigue Daisy, vamos Daisy, Daisy, tú eres, tú puedes, 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 vaya, ya ven, vaya, sigue William, no, por eso, si yo sé, A ver no amanece, no, a William no le cuesta, no, a William no le cuesta, Manos atrás, Bravo bicha, ya ves como es larga, si esta bicha es larga, vaya, sigue Hidalia, y tercer corte, terminando ahí con Hidalia, y llega el tercer corte, vamos Hidalia, 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 ahí está, la agarró, miren, yo siento que le quiten esa piel peligrosa que hay Hidalia ahí, quítenle esa segunda, esa segunda, Vaya, tercer corte, sigue el tercer corte, Los de abajo no me crecieron, ¿Cuál es? Estoy haciendo jajal, Si al mismo nivel los tiene, Es que para que para el cartón no vaya pandu, Ajá, para que no vaya pandu, Vaya, ahí está, No, yo le quité gran pandura, le quité ya, Ajá, vaya, sigue, La pandura le quitaron ya, Cuarto, Sigue el cuarto corte, Estoy aquí, Peleando por el cuarto corte, Vamos a ver, vamos a ver, ¿Hasta dónde, qué nivel llega? Vamos Nelson, Uy, chica, Es que ya no, Vaya, Ya no, Otra me quedo, Vaya, Sí, Claudia, Vamos bicha, Más atrás quizás, Está muy delante, No, está bien, No, Ay, Claude, Vamos bicha, Garrita, 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 La elástica, Que va, Mmm, No, Daisy, Vamos Daisy, Tú me has convencido, Tú subes elástica, Tú puedes, Tú subes elástico, A ver, Vamos bicha, Lo ha agarrado, Sí, Es que no es fácil, La sangre va para la cabeza, Ahí está, Carrita va, Vaya, Sigue, Sigue, Emeraldas, Quiero decir, Vamos bicha, Niuna, Vamos a ver a los cuantos, Empiezan a ver vencidas, Vamos a ver, Vamos a ver, Vamos a ver, Vamos Idalia, Tú puedes, Bravo, Bueno, Cuarto corte, Vamos a ver, Cada vez más, Se va poniendo más, Y más, Y más difícil, Miren, Idalia va a llegar a la casa, Este, No va a poder, Este, Hacer, Ejercir para adelante, Entonces va a tener que hacer para atrás también, Para nivelar, Va a tener que hacer así como el arco, Ajá, Ahí así, No digan eso muchachas, Ustedes digan, Si puedo, Si puedo, Si puedo, Si puedo, Vaya, Cuarto corte va allí va, A pelear por el quinto, 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 Vamos a ver quién lo hace, Quién lo hace, Quién lo hace, Llevamos allí, Vamos Nelson, Yo dije que en este me iba a quedar, No, No, No creo que se quede en ese, Vamos Nelson, Vamos Nelson, Bravo, Llegó, Logró pasar, Vaya, Sigue, Claudia, La bella Claudia, Sigue, Y llega, Y le hace, Luchando, Bien llega, Ya no le da la mamarilla, Dale, Bravo, Mire, Allí, Si siente que no ella puede abrir, Porque puede abrir, Abriéndose, Abriéndose así, Le puede dar más opciones, Digo yo, Como le da la rodilla, Es la que, Vaya, Ajá, Le da más opciones, A eso sí, Pero, Vaya, Sigue, Daisy, En el quinto corte, Mi amor, Mi amor, Bravo, Mi amor, Lo ha hecho bien, Se lo has hecho, Has pasado, Yo siempre lo hago bien, Ay, Vaya, Asombrona, Yo siempre, Ajo pasta bien, Buena, Eso, Sí me gusta a mí, Que da cosa buena, Trago, Bicha, Sigue, Sigue, Idalia, 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 Muy adelante, Mamá, Casi, Casi le quedaba el cartón, En línea y los pies, Vamos, 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 Tú puedes, No hay que perder tiempo, Bravo, Yo que todita las veces, He visto que Idalia, Siempre lo mismo, La misma posición, Llega y lo agarra siempre, La misma posición, Anantillos, 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 Ahí va bajando, Mire, Cree que no va estirándose, Esa dicha, Va a crecer, Pues sí, Sí va a crecer, Quinto corte, Ahí va, Ay no, Va más difícil, Después de eso, Vamos a hacer el para atrás, Agarrando así, Para que se anivelen, Porque van a caerlo para adelante, Usted, Debería de intentarlo, Aquí está, Mire, Cinco, Seis, Cinco, Cinco, Vaya, Vamos Nelson, Vamos a ver con el sexto, Nelson se va de paso, Pero lo logra agarrar de un solo, Vaya, Sigue Claudia, Va con postura de guerrera, Ahí está, Mire, Ya ven, Es que así, Como se posee, Da más opciones, Vaya, Sigue Daisy, Vamos Mar, Vamos Mar, Vamos amor, Tú puedes, Tú puedes, Bárbaro bicha, Me estás convenciendo, Quiere decir que voy, Sí, Si yo estoy acostado ahí, Me recoges, Bravo, Te miras como la mitad del cartón, Se mete todavía ahí, Bien, Uy bicha, Ay, Yo pensé que, Si vierte de paso, Yo pensé que iba a dar vuelta, Vamos Idalia, Bien, Tú puedes, Tú puedes, Tú puedes, Tú puedes, Vamos Idalia, Idalia, Échale porra, Échale porra, Uy la cadena, Vamos Idalia, Vamos, 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 No se vaya a quebrar, Usted está antelle, Usted, Inténtelo, Inténtalo, Llega, 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 Eso, Bravo, Así, Vamos a dejar el siguiente y nos vamos a ver en el próximo, No olviden una cosa, Suscribirse, Dale like y apoyar a las aventuras de la Chapulina, ¡Los vemos!